En este vídeo te voy a enseñar cómo puedes generar ingresos pasivos de forma muy sencilla y fácil. Aunque no tengas ni idea de criptomonedas, vas a poder hacerlo y encima en una moneda estable, como es el USDT, que se trata de una moneda con paridad al dólar. Es decir, un USDT cuesta un dólar. Para ello vamos a estar utilizando la plataforma de Nexo, que es súper sencilla, y vamos a estar consiguiendo entre un 9 y un 16% de ganancias anuales, sin necesidad de hacer absolutamente nada. Así que vamos a ello. Para los que todavía no conozcáis Nexo, básicamente se trata de un exchange, es decir, una plataforma donde vamos a poder estar comprando y vendiendo criptomonedas y donde vamos a poder estar intercambiándolas entre ellas. Pero no te preocupes, porque vamos a poder comprarlas directamente con tarjeta y de forma muy sencilla. Lo primero que tenemos que hacer es crearnos nuestra cuenta, así que vamos a darle a empezar ya. Obviamente, al no tener cuenta, tendremos que registrarnos, así que vamos a darle a New Account y vamos a completar nuestro email y nuestra contraseña. Le daremos a crear cuenta y nos enviarán un email de verificación. En nuestro email encontraremos un código que vamos a pegar directamente por aquí y ¡eh, voilà! Ya estamos dentro de nuestra cuenta. Ahora lo más recomendable es irnos a nuestro perfil y en este caso completar todas las verificaciones de identidad, que nos van a estar sirviendo para poder desbloquear todas las funciones y poder sacar el máximo rendimiento posible a Nexo. Una vez tengáis todas las verificaciones completadas, listo, ya podemos empezar a utilizar la plataforma sin ningún tipo de problema. Y lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es depositar dinero en nuestra cuenta. Y para ello tenemos dos opciones distintas. En este caso, hemos dicho que queremos depositar USDT, es decir, dólares cripto, para que me entendáis. Así que vamos a darle a añadir fondos. Vamos a seleccionar USDT y en este caso vamos a poder añadir una tarjeta. Por lo tanto, vamos a venirnos por aquí, vamos a darle a link New Card y vamos a completar los pasos que nos dicen por aquí. Y vamos a completarlo con los datos de nuestra tarjeta. Y si queremos comprar, por ejemplo, 50 USDT, pues pagaremos 50 dólares. Tan sencillo como esto. Quizás nos cobren un dólar de comisión. Pero vamos a poder comprar nuestras criptomonedas, en este caso USDT, de forma muy rápida. Si ya eres un criptobro en su máximo esplendor, como por ejemplo yo, y ya tienes otra billetera o tienes criptomonedas en otro exchange, puedes venirte directamente, por ejemplo, a tu Metamask, que es una billetera, o puedes venirte a tu exchange de confianza, como podría ser Binance, y simplemente enviar USDT directamente a la plataforma de Nexo. ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo también. Nos venimos por aquí abajo, seleccionamos USDT, vamos a darle a transferir y top up. En este caso vamos a seleccionar la red que queremos utilizar, en mi caso la Binance Smart Chainz, y nos van a dar esta dirección de aquí, que simplemente copiaremos, nos vendremos a nuestro Metamask o a Binance o cualquier otro exchange, le daremos a USDT, enviar, pegaremos por aquí la dirección y por último pondremos la cantidad que queremos enviar. Por ejemplo, si quisiésemos enviar 100 dólares, le daríamos a siguiente y por último a confirmar. Y así de sencillo sería directamente tener USDT en nuestra cuenta. Una vez lo tenemos, vais a ver que lo único que tenemos que hacer es venirnos a este apartado de Start Earning con Intereses. Aquí tenemos un montón de criptomonedas en las cuales podemos estar dejando nuestro dinero en staking, que para que os hagáis una idea es dejar dinero metido aquí en la plataforma para que nosotros estemos recibiendo rendimientos también en USDT. Y como en este caso es una moneda estable en la que hemos dicho que un USDT es igual a un dólar, vamos a estar generando dinero sin las fluctuaciones que podría tener por ejemplo Bitcoin, Ethereum o cualquier otra criptomoneda. En este caso, fijaros que la que nos da mayor porcentaje de rentabilidad es USDT y nos da un 9%. Para ello, simplemente vamos a tener que darle a este apartado aquí que pone up to más 3% y vamos a indicar la cantidad que queremos estar dejando en staking. Y estaréis preguntando, hostia, ¿y cómo podemos en vez de generar un 9% generar un 16%? Bueno, pues vamos a ir paso a paso. Lo primero es que este 9% lo generamos de base. Es decir, nosotros podemos dejar estos USDT directamente en staking en la plataforma y vamos a generar un 9% anual. Es decir, al año. Y no tenemos que tenerlos bloqueados, nosotros en cualquier momento vamos a poder estar retirando nuestros USDT y las ganancias que hayamos obtenido con ellos. Sin embargo, podemos bloquearlos durante 3 meses, que está esta opción. Si los bloqueamos y los dejamos en staking durante 3 meses, vamos a tener ese 9% y luego ese 3% extra. Por lo tanto, aquí ya estaríamos llegando al 12%. Y esto podéis hacerlo todos, de base, cualquier persona que se cree la cuenta desde cero. Pero es que aquí llegamos al apartado de los niveles, que como veis podemos estar viéndolo por aquí, que tenemos el nivel base, el nivel plata, el nivel oro y por último el nivel platino. ¿Cómo podemos llegar a estos niveles? Pues por aquí nos lo explican. En este caso, el nivel base lo tiene cualquier persona. Pero para conseguir el resto, vamos a necesitar tener un porcentaje del dinero que nosotros tengamos. Por ejemplo, en USDT, dólares, tenerlo holdeado en el token Nexo, que es la criptomoneda de la plataforma. Fijaros que estamos hablando de una criptomoneda bastante grande. De hecho, se encuentra en el top 92 mundial de criptomonedas con más capitalización de mercado. Con ni más ni menos que más de 500 millones de dólares. Podemos ver cómo se ha movido durante el último año. La verdad que ha performado bastante bien en este sentido. Lo único que tendríamos que hacer en este caso es tener una cantidad de nuestro porfolio en este token. Vamos a sacar la calculadora para que sea mucho más sencillo. Si tenemos, por ejemplo, 100 dólares invertidos, necesitamos tener un 1% que sea en Nexo. ¿Cuánto es un 1% de Nexo? Bueno, pues si hacemos aquí los cálculos, por 0,1 estamos hablando de que es 1 dólar. Lo suyo sería tener un poquito más, 1,5 o 2 dólares en el token Nexo para poder hacer esta subida de nivel. Ya que de esta forma nos aseguramos tener un poquito de margen también para cuando vaya creciendo nuestra cuenta con todos los intereses. ¿Y cuánto sería el de oro? Pues sería entre 5 y 10 dólares en este caso si estamos invirtiendo 100 en USDT. Es decir, entre un 5% y un 10%. Como siempre os digo, un poquito más en este caso porque además al comprar el token Nexo, la cantidad de dinero que tendrá nuestra cuenta subirá. Por lo tanto, a lo mejor nos podemos quedar en un 4,5%. Así que pillad siempre un poquito más de margen en el caso de que os interese. Y por último, para llegar al nivel máximo necesitaríamos tener un 10% de Nexo. En este caso, de 100 dólares serían 10 dólares. Un poquito más, ponerle 12 o 13 para ir sobre seguro. Y de esta forma podríamos estar aumentando los niveles. El nivel base, como hemos dicho, ya está muy bien porque nos da un 9% en el caso de que no lo bloqueemos. Y nos da un 12% en el caso de que lo bloqueemos por 3 meses, que es poquito tiempo. ¿Y cuánto nos dan el resto de niveles? Bueno, pues si nos venimos por aquí a la tabla en USDT, aquí estaríamos recibiendo, por ejemplo, un 9,25% de base. Más este 3% que hemos comentado después por bloquearlo durante 3 meses. Y luego tendríamos este plus que nos van a estar dando en el token Nexo. Es decir, tendríamos un 9,25 más 3%. Ya estaríamos hablando de un 11,25 más este 0,25% que sería en el token Nexo, pero que podríamos intercambiarlo también por dólares. Así que sería un 11,5. En el nivel de oro, como veis por aquí, pasaría un poquito lo mismo. En este caso sumaríamos un 10% más un 1 más un 3. En total, 14%. Y por último, en el platino, que es el más tocho de todos, estamos hablando de un 11% más el 3% de bloquearlo por 3 meses, más un 2% en el token Nexo. Ya sería este 16% del que estaríamos hablando. Obviamente, si no queremos jugárnosla y holdear un token que puede fluctuar su valor, podríamos simplemente quedarnos en el nivel base. Sin embargo, estamos hablando de una criptomoneda que tiene muchísimo market cap, súper sólida, con muchísima liquidez. Por lo tanto, los movimientos que vaya a tener tampoco deberían ser muy elevados. Pero bueno, esto ya al final cada uno decide un poquito qué estrategia seguir. A mí la verdad que el base ya me parece bastante bueno de por sí en cuanto a los intereses que nos da. Pero si somos unos trejars de la vida y nos apetece tener este plus y llegar al 16%, también podríamos hacerlo si subimos nuestra cuenta a nivel platino. Y ya que estamos, os voy a explicar brevemente cómo funcionan el resto de apartados que tenemos por aquí. En este caso, vamos a poder estar tradeando con cualquier criptomoneda. Por ejemplo, por aquí podríamos estar viendo un montón de criptomonedas y cómo está el mercado actualmente. Cuáles han sido las criptomonedas que más han movido durante las últimas 24 horas y más cositas que podemos estar viendo por aquí. Aparte de esto, tendríamos el exchange, donde podremos estar intercambiando, por ejemplo, Bitcoin por dólares, en el caso de que queramos. O cualquier criptomoneda por cualquier otra. Tendríamos el apartado también de futuros, donde aquí ya podemos estar haciendo operaciones, tanto a la alza como a la baja. En el caso de que creamos que el precio de un activo va a bajar y también podríamos apalancarnos. En este caso, estamos viendo que podemos tener un apalancamiento desde un x2 a un x50. Y si sois unos pedazos de pros haciendo trading, también podéis entrar en el apartado de Nexo Pro, donde ya tenéis gráficos mucho más avanzados. Y podéis tener muchísima más información a vuestro alcance. Aparte de todo esto, también han creado su propia wallet, una billetera, donde también podemos tener NFTs y un montonazo de cosas. Por si también queréis echarle un vistacillo a todo su ecosistema, que la verdad que tiene cositas bastante interesantes. Y de hecho, tienen incluso su propia tarjeta. Que en este caso tiene una propuesta muy interesante, ya que vamos a poder estar pagando con nuestras criptomonedas. Se va a estar haciendo el intercambio al momento de pagar directamente. Y vamos a poder hacerlo con crédito o con débito, como nosotros elegamos. Esto quiere decir que podemos pagar al instante y que se nos resten nuestras criptomonedas. O sin embargo, pagar con el crédito de nuestra cuenta, que no se nos reste hasta final de mes o hasta pasado X tiempo nuestras criptomonedas. Y que de esta forma, si el precio aumenta, podamos seguir sacándole partidos. Lo cual es algo la mar de interesante. Así que bueno, estamos hablando de que Nexo realmente es una empresa bastante grande. Y que a pesar de tener este apartado de ingresos pasivos, que resulta bastante llamativo. También tiene otras funcionalidades que creo que merece la pena que le echéis un vistacillo más en profundidad. Por si podéis utilizar alguna de sus otras funciones, porque a lo mejor os viene bien utilizar la tarjeta, por ejemplo. O utilizar su wallet si os es más cómoda que otras como MetaMask, Phantom, etc. Así que espero que te haya gustado el vídeo de Nexo y te haya sido sobre todo útil. Cualquier duda me la puedes dejar en los comentarios, tendréis el enlace en la descripción. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.